Mami, cada día estoy más alejada de él. ¿Y no puede ser que, no sé, tomaras en cuenta que él también puede estar sufriendo? Yo he sufrido toda mi vida por su culpa. Pero mira, no quiero hablar de mi papá. Quiero hablar solamente de esto que estoy sintiendo. Y quiero que me abraces fuerte. Y quiero que pensemos que el mundo no existe, que nada existe. Pero ¿sabes una cosa mía? Te tengo una mala noticia. Ese mundo sí existe. Y tenemos que buscar la manera de, pues no sé, darle a entender a la gente que lo nuestro sí existe también. Es que te lo juro que me choca, me choca estar cerca de ti y no poderte abrazar. Me encantaría gritarle a todo el mundo que te quiero. Ya no puedo seguir así. Yo tampoco, bebé. Pero es que... También no podemos dejar de pensar en la gente. Hay mucha gente que puede salir lastimada. Bueno, no lo buscamos. No fue algo que hicimos a propósito. No, yo sé que no, pero... Mira, aunque me choqué, tenemos que pensar el mejor momento para decirlo para no lastimar a Julieta. Ni a Celina tampoco, que no se lo merecemos. Ah, y a Giovanni también. Ay, no, 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 Giovanni. ¿Qué pasó? No inventes, se me olvidó Giovanni. ¿Cómo? ¿Todavía no? No, no, no lo he cortado, pero ahorita iba a ir a cortarlo. Bueno, pues relájate, digo, luego lo cortas. No, es que... Esto yo creo que tiene que ser ya mejor de una vez. Oye, oye. ¿No se te olvida algo? Digo, pequeño detalle, ¿eh? Oye, es que cuando me besas no me puedo ir a ningún lado. Pues eso me voy a ver. Nadie me había besado como tú. Gracias.